bien para hacer el render con arnold aquí lo que se refiere es ajustar hay mucha información aquí que por ejemplo los controles no queremos verlos ok vamos a abrir aquí nuestro archivo vamos a ver si tenemos que ahí está el piso entonces nos damos aquí en arnold y lo voy a hacer conforme están las instrucciones que les di ajusta el encuadre aquí tal vez podríamos acercarnos un poco más con alt estoy apretando el botón derecho no he soltado alto estoy apretando el scroll para que tengamos como el mismo espacio de arriba y de aquí abajo también si lo ajustamos como las reglas de los tercios dividimos esto en 3 en 3 y podría quedar podría quedar aquí pueden dejarlo al centro si quieren ser un poco más interesante desde acá también si lo rotamos tenemos más información que si lo vemos simplemente del lado entonces vamos a tratar de sacar el mayor provecho de pero un poquito la cabeza ok entonces que las instrucciones dice ajustar el encuadre ya está luego agregar una luz desde el menú desplegable arnold aquí en la parte de atrás si tenemos abierto el outliner lo abrimos desde aquí lo podemos cerrar también normalmente podemos seleccionar desde aquí las cosas si le damos clic en esta otra aquí tendríamos la luz el domo de luz la otra cosa que les pedí alt y tabulador esto me permite moverme entre aplicaciones abiertas es esta parte de aquí menú desplegable arnold open arnold render view y aquí dice que le des clic en la flecha roja entonces nos va a dar esta imagen la ventaja de este render de ese motor de render es que podemos movernos estoy apretando al el botón izquierdo y aquí veo que me puedo acercar todavía un poquito más y aquí puedo ajustar perfectamente lo que estamos viendo creo que ya tiene mucha luz pero aún así si quisiéramos modificarla le damos clic entre este icono y entre este tenemos el editor de atributos y de aquí podemos modificar la intensidad de la luz demasiada luz muy poca luz nada de luz el programa nos va a dar por defecto 1 es la eliminación que tenemos también podemos modificar el color que casi no se nota pero voy a ponerle escape vamos a dejarlo blanco modificar la temperatura los grados kelvin esto no lo queremos utilizar y otro control que va muy de la mano con intensidad es la exposición lo podemos dejar aquí 0 porque movamos el de arriba está bien el color de las sombras que genere las sombras de aquí no estoy viendo las sombras porque creo que el piso está al revés si le damos clic aquí podemos hacer regresar aquí a la ventana que teníamos para ver dónde está el piso si veo que el piso está aquí ok pero no veo que está proyectando sombras sobre él ok si nos damos aquí panel corto graphic front podemos ver esto exactamente de frente y W ok no estaba está bien cuando pase eso es mejor volverlo a hacer regreso a perspectiva me voy aquí a modelado poligonal le doy un clic ya la creo aquí amplitud la tecla R voy a hacerlo con este tamaño aquí luego el rojo y ya lo tenemos entonces nos regresamos aquí a nuestra ventana ok ya lo tenemos entonces a veces puede ser que cuando escalamos esto pedimos la vuelta y se puso en valores negativos no me deja hacerlo ya pero si no vemos el piso pues no vamos a ver ahí las sombras entonces es importante mejor borrarlo y volverlo a poner vuelvo a ajustarme aquí estoy girando el scroll nada más y creo que aquí está bien si necesitamos otra luz lo que les desea una luz opcional podemos irnos aquí en por ejemplo area light aprieto W y está muy pequeña puedo apretar la tecla R la escala no implica la intensidad de esta luz lo que sí importa es hacia donde está mirando esta línea apreté la tecla E hacia donde está mirando esta línea de aquí y igual control A es darle click aquí abre el editor de atributos y podemos modificar la intensidad de la luz aunque veo que no lo está afectando mucho bueno no importa con la primera luz que tenemos está bien voy a borrarla y ahora al tabulador ok la siguiente o sea puedo ponerle la fuente más pequeña ok entonces dice aquí click en la flecha roja ya lo hicimos para guardar la animación como una secuencia cambia el módulo de render desde el recuadrón que está abajo del menu 5 hay que darle click aquí sino lo que está aquí abajo nos vamos a rendering y podemos cerrar esta ventana mientras en render render settings entonces aquí es muy importante lo siguiente renderizar utilizar Arnold Renderer creo que por eso no veíamos las luces hace rato el formato es EXR es correcto vamos a ver los valores que están aquí Arnold Renderer ya lo tenemos aquí arriba luego aquí bueno si guardamos esto aquí tiene este nombre Martín Cortés Pedro pues le dejamos que use el nombre que ya tiene en la escena no tendríamos que ponerle esto que ya puse aquí formato EXR compresión ZIP voy a quitarle aquí la palomita esa que tenía frame animation esto es muy importante si le dejo single frame solamente va a ser un fotograma en esta opción o en esta opción son las dos que no quiero podemos utilizar cualquiera de las que están aquí abajo creo que les puse esta de aquí si name.stack extensión frame padding normalmente aquí debería de llevar 4 aquí podemos ver que está haciendo este valor si le dejo 1 pues solamente me va a poner esto así aquí tiene 3 aquí tiene 4 son estos números de acá y va a empezar en el fotograma esto es muy importante que empiece en el fotograma 1 ¿dónde va a terminar esto? ok aquí se seguía moviendo como en el 52 entonces termine en el 52 y va a ser el render desde aquí está bien o podíamos haber usado una cámara en la parte de abajo les pedí que utilizaran HD 720 aquí está podemos usar valores como Full HD pero eso pues nos va a dar mayor tiempo al momento de hacer los renders entonces lo vamos a dejar en HD 720 pixel 72 la resolución y todo lo demás lo dejamos como estaba le damos clic en Close siempre es importante que guarden su escena antes de hacer los renders por cualquier cosa vamos a poner a este render y la siguiente opción menú desplegable desplegable render render sequence opciones es decir clic en el cuadro vamos aquí render render sequence estas serían las opciones el cuadro que está aquí y de aquí nos dice de dónde va a ser el render y le vamos a dar clic aquí porque si no nos va a poner todas las imágenes en esta carpeta de documentos maya proyectos default imágenes y aquí lo va a ir guardando nosotros lo vamos a poner en el escritorio vamos a crear una nueva carpeta que puede ser renders de peso select y ya lo tenemos y le vamos a poner que renderice la secuencia y lo cierre aquí tenemos el cuadro 1 aquí nos va diciendo abajo el número de cuadro en el que va ahora por el 3 voy a ponerle una pausa al video para esperar a que termine ya llegó aquí el fotograma 52 ya tenemos toda la secuencia y aquí en las instrucciones lo que nos dice bueno ya no se guardaron aquí están nuestras imágenes en la carpeta en el escritorio entonces vamos a abrir Premiere nos damos aquí y tenemos el Premiere Premiere por defecto cuando ponemos imágenes nos va a poner que cada imagen dura 5 segundos entonces eso es demasiado imaginen poner las 52 imágenes cada una dura 5 segundos es demasiado tiempo afortunadamente tenemos la opción de editar esa opción ahorita que abre el programa y le vamos a cambiar a un frame ya vimos que no deja un frame sino que deja 2 pero en realidad si lo lee como 1 y también esto es muy importante cambiarle la base del tiempo porque llega a ocurrir que cuando tenemos audio o alguna otra cosa el Maya ya lo teníamos bien sincronizado cuando lo metemos acá se desfácila nuevo proyecto dejamos estos valores como están aquí y le ponemos ok bien entonces nos vamos a edit preferencias general de todo todo lo que estaba abajo aparece aquí primero en media ok verificar que diga 24 a veces está en 29 está en 30 o en 25 24 está bien y en la línea de tiempo aquí tenemos que son 25 fotogramas ah bueno aquí ya está perdón este es el de aquí 2 frames y le ponemos 1 y le ponemos ok entonces no queremos esta podemos cambiar aquí el modo de interfaz edición bibliotecas efectos normalmente edición está bien y cargo ahí los efectos y aquí le damos doble clic presionamos control i para importarlo está en el escritorio render espeso importar la carpeta si tomo la carpeta y la arrastro aquí como me está pidiendo que lo haga va a generar una secuencia y aquí tenemos ya la secuencia entonces ¿cómo sacamos esto después? bueno aquí podríamos tener los demás renders y los podemos importar uno al frente del otro recuerden que esto hay que ponerle una carátula entonces podemos hacer la carátula que tenga su nombre tenga el el nombre de la materia y lo pueden agregar al principio es decir cuando hay un clic y arrastro aprieto aquí encima con esto lo puedo mover lo puedo mover a cualquiera de las capas que tengo aquí y aquí puedo agregar vamos a suponer que tuviéramos otra secuencia aquí la voy a poner pueden arrastrar simplemente la carpeta ese de aquí es el zoom lo hacen más grande lo hacen más pequeño y lo pueden ajustar no tienen que pegarlo exactamente aquí lo pueden poner abajo por si tienen que ajustar algo es más fácil seleccionar de aquí las cosas y para exportarlo de aquí nos vamos a export o control m y buscamos el h264 si le damos clic aquí nos dice donde lo va a guardar recuerden que hay que poner su apellido nombre bueno vamos a poner aquí guardar normalmente los demos no se les pone a uno a menos que ya sean como un demo muy específico que nos pidieron aquí nos va a dejar el mismo tamaño que ya teníamos y aquí nos va a decir cuánto pesa entonces si esto pesa no sé bueno no pesa mucho porque no tiene muchos frames pero aquí a veces nos da gigas entonces en algunos casos cuando mandamos el demo nos dicen que pese menos de 10 megas o alguna cosa así entonces podemos modificar este valor vamos a dejarlo aquí en 10 como lo tenía y le vamos a poner export y ya está mira todo de aquí si exportar como es el h264 cerramos cerramos este y vamos a ver cuánto pesó 3.64 megas sabemos que lo tenemos que abrir con botón derecho yo aquí ya le había puesto abrir con quick time control F reproduce el video al tamaño máximo de la pantalla y aquí lo vemos doble porque así lo determine en el render pero aquí podríamos poner el otro render se ven bien las sombras después a esto le podríamos poner texturas pero cuando estamos revisando animación entre menos información tengamos es mucho mejor y lo cerramos después tendríamos que hacer una cuenta en Vimeo Vimeo es el sitio oficial donde se suben los demos entonces aquí nos dije escoger un plan pero aquí hay la prueba aquí le vamos a dar clic a este sí claro no ponen el básico aquí porque es gratis entonces nosotros queremos aquí se pueden registrar con Google y después pueden iniciar la sesión y tener una interfaz muy sencilla también como YouTube para que suban los los videos y a mí lo que me van a entregar es en un blog de notas vamos a dar un clic aquí y le vamos a poner copiar y en el blog de notas en la carpeta que me van a entregar recuerden incluir su planeación y su referencia porque esto tiene valor como calificación el que me entreguen este URL pues es participación junto con sus cuadernos de dibujo bueno dejo hasta aquí el video que me entreguen